Oye, mamá, ¿y si es cierto que los muertos nos visitan? Claro que sí, si no nos pusiéramos haciendo esto. Todos esperamos que nos visiten nuestros fieles. ¿Y los podemos ver? Claro que no, y nada. Para eso son esas máscaras que se usan. Párenme, ha llegado, ¿qué haces conmigo? Te veo contento, papá. Así tiene que ser, hija. Estos días tienen que ser de alegría y festividad. Tú sabes quién es ella. ¿Sabes dónde está el temple? Sí. Para ese rumbo, mira. ¿Ves esa nube? ¿Tú crees que te vas a liberar tan fácilmente de mí? Tú eres mía y nos harás por siempre. ¿Cómo sigue de sus males la muestra? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? No, viejo. Ven. Aquí estoy. Sígueme. Espera, no te vayas. Espera, no te vayas. Gracias.